Amigos, estamos en la fiesta de Farruko Pop, miren esa bonita piñata que hicieron Que levante la mano el soltero feliz Ahí tenemos la piñata de Farruko Ahí anda, ahí anda la Farruko El monumento a Farruko, miren mis amigos El monumento a Farruko acá en la finca de Don Rúdico Maliel Van a encontrar el monumento a Farruko Pop Y esa piñata es igualita a Farruko Un poquito de panzón, Farruko no es panzón, pero las piñatas están haciendo normalmente Lo que pasa es que si lo hacían como es Farruko, no le iban a entrar dulces Eso es cierto, iban a entrar para aquellos dulces largos De aquellos arcoíris, creo que sí Una piñata de Farruko Pop Ahí hay mucha buena idea, buena iniciativa A ver, pongámosle un sombrerito a RG Studio Guatemala Un sombrerito para iniciarla Mucho cariño para Farruko Fest A ver Rudy, ¿cómo se siente? Organizarle una fiesta A Farruko Se podría decir a su hijo Farruko Pop A mi hijo adoptivo ¿Cómo se siente? Fíjate que es una alegría A pesar de muchas cosas Yo creo que Farruko merece esto Y mucho más Por lo que él ha venido a sumar Aquí a nuestro equipo Y pues Farruko Pop Es un muchacho muy humilde Yo creo que, como les digo Somos ya parte de su familia Y en la familia pues nosotros celebramos Y festejamos a las personas que queremos De hecho pues mi familia me estaba preguntando ¿Por qué tanto cariño a Farruko? No sé, no sabría explicarlo, ¿verdad? Pero sí, este Es bienvenido Se ha portado bien Se ha portado mal Y a pesar de eso pues Nosotros le tenemos un gran cariño Creo que cada uno de ustedes Le tiene un cariño a Farruko Pop Y hoy estamos los que estamos Definitivamente Así que